Riesgos bajo control con el nuevo aplicativo Colmedica Saludable. Una herramienta que le permitirá llevar el control de su estado de salud. Con este app, podrá monitorear enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias y la obesidad. Además, su médico tratante podrá consultar la información ingresada para hacer seguimiento, facilitar el diagnóstico o hacer ajustes en su tratamiento. Con el app Colmedica Saludable, usted podrá ingresar y visualizar el histórico de sus cifras tensionales, niveles de glucosa y peso, organizar y recordar sus citas, hacer seguimiento a su patología con estadísticas de acuerdo a la información ingresada, llevar el control de su medicación, acceder a información de interés sobre riesgo cardiovascular. ¿Cómo usar el app Colmedica Saludable? Descárguelo gratis en la tienda de su smartphone. Lo va a encontrar como Colmedica Saludable. Ingrese al aplicativo digitando su número de documento en usuario y su contraseña, la cual es la misma que diligencia para acceder a la web Colmedica. Bienvenido a Colmedica Saludable. En el botón Ingreso de datos, incluya la información de acuerdo a su patología. Recuerde, es importante asistir a una consulta con un médico familiar o médico internista en los centros médicos Colmedica, para que junto con la enfermera del programa, le brinden una asesoría acerca del manejo del app y la frecuencia para ingresar los datos. De el primer paso para una vida más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!